familia Sánchez y Apache Producciones presenta una agrupación con sabor a cumbia huasteca una agrupación con sabor a cumbia huasteca cumbia andina o cumbia mexicana más de una década de trayectoria más de una década de trayectoria avalan a esta agrupación desde la huasteca con todo para ti los 100 de Francisco Sánchez para 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 ser exactos San Felipe Orizatlán y Dalgo México México Los Quenas Los Quenas Los Quenas Los Quenas Francisco Sánchez El Apache Mayor El Apache Mayor El Apache Mayor A través del tiempo se han colocado en el gusto de la gente porque la trayectoria está aquí presentándose en programas de televisión como Televisa del Golfo Titanio TV Televisa Rebendón Musical Televisa Vámonos Radio en Banda Más TV Azteca Un día con las estrellas La trayectoria La trayectoria grande de los únicos Los imitados jamás igualados Los Quenas Sí Los Quenas De Francisco Sánchez El Apache Mayor Único fundador Único fundador y creador de este concepto musical denominado Los Quenas En este momento prepárate a disfrutar En este momento prepárate a disfrutar y a bailar la música que traemos con todo Aquí estamos con toda la fuerza Para ti Que suenen Que suenen Las Quenas y La Zampoña Ok Esperamos que esta presentación sea de tu agrado Los Quenas De Francisco Sánchez El Apache Mayor Vamos a ponernos a bordo Eduardo Sánchez Hola, 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 hola Felicidades a los esposados en esta noche Bienvenido gente hermosa gente bonita Vamos a disfrutar esta noche la presencia de los clientes de Francisco Sánchez El Apache Mayor Con todo compañero Cuy Pero más vamos, vamos, vamos vamos a bailar Cumbia Hay bailando Cumbia se amanece con una negra Roni Velas que se levante la pochera que se levante la pochera para llevarla donde quieras para llevarla donde quieras Comiso Dame piano Piano, piano Piano Vamos a bailar Con una negra Roni Velas Con una negra Roni Velas que se levante la pochera que se levante la pochera Con una negra Roni Velas con una negra Roni Velas para llevarla donde quieras para llevarla donde quieras ¡Nunca! Vamos a bailarle Y arriba las mujeres solteras Que se vieron a bailar sabroso Y a los novios ¡Uepa! 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 ¡Lo van a ver mis hijos! ¡Ay, ay, ay! ¡Allá con la Briseida! ¡Despórtale Luis! Ahí baila y de la cumbia se amanece Baila y de la cumbia se amanece Con una negra ronichela Con una sigra ronichela Que se le va y se la follera Que se le va y se la follera Para llevársela donde quiera Para llevársela donde quiera ¡Uy! 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 ¡Una más! ¡Qué favor! Con una negra Roni Pelas Con una negra Roni Pelas Que se levante la porjera Que se levante la porjera Con una negra Roni Pelas Con una negra Roni Pelas Para llevarla donde quiera Para llevarla donde quiera ¡Uy! ¡Juntos! ¡Y arriba mi gente! ¡Vindas Chaca! ¡Varalito! Comenzamos Y arriba los novios Y yo quiero dar el aplauso, el aplauso, el aplauso Para los desposados, fuerte, 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 fuerte Lalo Sánchez de aquel lado que tenemos Por supuesto que sí, compadre Francisco Sánchez Más música, más ambiente, más sabor Agradeciendo de antemano A los desposados por la invitación Desde San Felipe, Rizatán, Hidalgo Los Quienas de la Pacha Mayor Vámonos con Cumbia Andina Para que la gente se siga divirtiendo en esta noche Juntamita, presenta a los Francisco Sánchez Así es, adiós, Listo Sánchez, muchísimas gracias Y por supuesto, felicitaciones a los dueños posados, a los novios Para Marta, para su esposo, para José Con mucho cariño, somos los Quienas de la Pacha Mayor en esta noche Y vámonos con Cumbia Y dice En Monterrey, Nuevo León, sonando con todo En la voz de Pablito y Carlitos Suena, dice la Cumbia Para producciones JD Ánimo, dice Un, dos, tres, cinco, 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 cinco ¡Epa! ¡Uy, uy! ¡Uy, una más! ¡Que siga el sabor! La cumbia así se baila, la cumbia así se goza La cumbia así se baila, la cumbia así se goza Oh, 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 suena mi tambor Oh, 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 suena la cordión ¡Oh, oh, oh! Suena el llamado ¡Oh, oh, oh! La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Suena mi tambor ¡Oh, oh, oh! Suena el llamado ¡Oh, oh, oh! Suena el llamado ¡Oh, oh, oh! Y en el tipo del sabroso Él es Pablito El que toca bonito Puro músico 100% orizacrense Aguatitla Orizacrán Lago Dale más tambor Dale más tambor Dale más simbal Suename ese limbal Se crece el de menos ¡Oh, oh, oh! Tocoraira no lo haya visto A su hermana La potosina Mira nomás ¡Qué milagro! ¡Qué barbaro! Y nomás Y nomás, y nomás, y nomás, y nomás ¡Que suenen los timbales! ¡Que suenen los timbales! ¡Que suenen los timbales! ¡Que suenen los timbales! Se está viviendo aquí en las chacas abajo Areciendo de antemano también aquí al gran amigo Del gruposo Candela, ¿verdad compadre? Por ese gran apoyo aquí Que hoy nos acompaña como ingeniero de audio Gracias Ahí checando de que todo salga de la mejor manera Tenemos regalos Francisco Sánchez Dos gorritas a dos chavas que se vengan acá arriba Que no sean fans porque luego suben ellos Que no sean fans, oye Dos chavas que vengan acá arriba Acá arriba, acá arriba del escenario Nadie, si no la voy a guardar Después viene corriendo, quiere una gorrita Sale, vale, dos chavas Las esperamos acá arriba, de este lado está la escalera De este lado está la escalera, dos chavas nada más Si no se animan, ¿de qué lado está la cantina? Para que se echen una cervecita Se pongan en ambiente Y puedan pedir su gorrita de este lado Las esperamos, vamos a bailarle sabroso Si llama un San Juanito ecuatoriano De Ecuador para México y el mundo Los Kenas con todo Se llama el amor de mi nena Sudamérica y México juntos en Latinoamérica Dice Dice Ayere mi nena Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está Y a brincarse Y a brincarse Sigue el sabor Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Su mamita dice Que pronto me casé Porque ya me ha visto Contigo mi niña Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Y el saludo Para el amigo José Y para su esposa Que baila Las copias Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ayere mi nena, qué linda está, qué linda está Con su rival la pelina esta pelina En esta noche para que bailen y se disfruten y se la pasen de lo mejor Ok, ok, ok compadre Vámonos con más música, con más ambiente, con más diversión Les encargamos, allá está la cantina Para que se pongan con más ambiente Vayan por el CIS Para los que no están bailando Y disfruten mejor esta chelita La cerveza bien fría Vámonos con otro temita compadre Francisco Presentado en el 2017 en Bandamax En el programa Grupero Vámonos Radio se llama En la voz de mi amigo compadre, hermano Pablito A ver un bonito Pablito Y no quiero ¿Como le hace Nito? Se va ventana de lejos de ti Esta zona dice Un, dos ¡Gracias! Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mucho es un gran dolor Tú decidiste no volver En aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no tenerte fiel Parece que ahora sí sentí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me hiciste a vivir? Si cada noche me muero de recordar Ganando, sufrirte a Dios Aún tu cariño, aún vive en mí No puedo más Llevo sin ti Lejos de ti, voy a morir Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Y con sentimiento En la parte mayor Con todo Y no de no Lejos de ti, voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti, voy a morir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti Ay, cómo duele vivir sin ti ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 Francisco!